Esta empresa ha reconocido graves hechos de corrupción, tiene a sus principales ex directivos en prisión y forma parte de un acuerdo de colaboración eficaz con el Perú, pero aún así decidió presentar una demanda arbitral contra el Estado peruano. Odebrecht reclama las inversiones realizadas por más de 2 millones de dólares en la obra Gasoducto Sur, concesión a la que el Estado peruano le puso fin el 24 de enero de 2017. Están poniendo de manifiesto con evidencias concretas de graves hechos de corrupción. Resulta irónico poder compartir que a pesar de estos hechos, que tienen evidencias manifiestas, con carga probatoria suficiente y con responsabilidades asumidas y reconocidas, tenga todavía, con el perdón de la expresión, la frescura, de acudir a un arbitraje. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, informó que el Estado ya contrató los servicios de un estudio de abogados para que nos represente ante el CIAD, Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, entidad que revisará la demanda. Obviamente no deja de causarnos extrañeza esta decisión de dicha empresa, porque estando sometida a un acuerdo de colaboración eficaz, siendo evidente y manifiesto las responsabilidades de índole penales en el proceso contractual, se acuda a un arbitraje. Como funcionario público, tengo el deber y la convicción personal de que esta demanda arbitral no va a prosperar, porque estamos sólidamente convencidos de que la argumentación que llevó a que el Estado peruano se dé la obligación de determinar la resolución de este contrato. Solo basta con mirar en nuestro entorno para conocer la magnitud de los hechos de corrupción que la constructora brasileña cometió en el Perú. El expresidente Alejandro Toledo habría recibido sobornos para favorecer a Odebrecht. El expresidente Alan García murió solo horas después de que su exsecretario Luis Nava los indicara de haber recibido coimas. Keiko Fujimori también afronta investigación, pues sería una de las candidatas a quien Marcelo Odebrecht le financió la campaña. Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski, Luis Castañeda Locio y los demás nombres que aún faltan corroborarse, hacen de esta una numerosa lista.